Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien y bueno, hoy os traigo mis 5 labiales de otoño-invierno, los que estoy utilizando más, en tonos marrones, borgoñas, bueno, así tonos que están muy muy de tendencia. Si queréis ver cuáles os quiero enseñar, quedaros que enseguida os los muestro. Bueno, voy a empezar, como no, el que llevo puesto, que me parece súper súper bonito. Es un tono muy potente de marrón, de color marrón, y de la gama mate de MAC Cosmetics. Es este tono de aquí, su nombre es Chili, y como veis es un tono marrón con un subtonito teja, que es muy muy bonito, y muy potente también. A pesar de que es mate, se lleva súper súper bien, y me gusta mucho cuando utilizo un look así de ojos muy neutral, el pelo recogido, y me planto mi Chili, y la verdad que me encanta. Siempre que os lo muestro, os lo digo, es un gran desconocido de MAC, porque yo nunca lo he oído por este mundo de YouTube, y la verdad que es súper súper bonito, así que esto os lo recomiendo. Otro que también os quiero recomendar es de la gama Shein de Sleek, y es el tono Mulberry, a ver si se puede ver. Que como veis es un tono un poco gótico. Este sí que es un tono marrón berenjena, que no a todo el mundo le queda bien. Bueno, en la barra veis que se ve casi negro, pero al aplicarlo es un tono más bien berenjena, ¿vale? No es tan tan oscuro. Al ser sin es muy muy cremoso, se desliza muy muy bien, y con este tipo de labiales lo que hay que ser muy cuidadosos, perfilar el labio, poner un preparador de labios para que quede ahí un poquito fijo, porque sí que es un tono muy bonito, pero se va saliendo a lo largo de las horas por el borde. Si tenéis arruguitas y todo esto, también os conviene poner un preparador de labios, de estos que se utilizan alrededor, para que estéis seguras de que no se va a escurrir el labial a lo largo de las horas. Pero por precio y calidad, y para probar que no sabéis si es un tono que vais a utilizar de verdad o no en la calle, está muy bien para probarlo. Volvemos a MAC, y no puedo dejar de mostraros o recomendaros el Diva de MAC. A cualquier mujer que le gusten los labiales, el Diva y el Russian Red lo tenéis que tener sí o sí, porque es un tono espectacular. A ver, lo voy a poner por aquí. También es un tonito, es un poco más clarito que el otro que os he mostrado, pero como veis es un borgoña con subtono, así como un poquito... Quiere llegar a ser como un rojo, pero no, es más tirando a sangre. Es muy muy bonito. Este también queda súper bonito con unos ojos neutrales, una coleta, un delineado, y te pones este labial y vamos, quedas divina, divina, divina. Y también es de la gama mate. Bueno, pasamos a uno más baratito para que no me digáis que eso lo muestro que sean caros. Y este me encanta, es de la gama Astor, y es el 105, Prune Lace. Y es este tono que es parecido, a ver si me lo puedo poner aquí, pero este es más tono vino, es un burdeos. Es este que está aquí arriba. Es súper súper pigmentado, muy cómodo de llevar y no reseca para nada el labio. No se escurre tanto como este de aquí, del de Sleek. Queda bastante fijo. Y una cosa que me gusta, que a lo largo de las horas cuando se va yendo, no se va a parches. Es como que deja el labio tintado. Con lo cual, este fue un descubrimiento. No sé si me vino en una cajita de estas de belleza, no lo recuerdo. Y la verdad que me ha sorprendido mucho, me ha gustado. Tenéis una opción muy muy baratita y que la verdad merece muchísimo la pena. Y ahora nos vamos a otro de mis favoritos de la casa Nars. Y este es el Palais Royal. Este se lo vi hace un tiempo a una youtuber que no me acuerdo el nombre y me enamoré. Le tuve que preguntar que la vial llevaba porque no lo había nombrado. Y se parece muchísimo al de Astor que os acabo de mostrar. Es este de aquí, este. Como veis, sí, este es el de Nars y este es el de Astor. Este es un poco más oscurito, pero bueno, para hacer el apaño, si el Palais Royal os ha enamorado y no podéis gastar el dinero, que sepáis que este de Astor os puede hacer un apaño. Este es un poquito más claro. Y es súper súper bonito, que os voy a decir, dura un montón, es súper placentero de llevar. Cuando va pasando las horas, tinta el labio, no se va a parches. Bueno, es una gozada. Esta gama de labiales me gusta muchísimo y sí que es verdad que al ser tan cremoso hay que sacarle punta y se gasta muy rápido. Pero bueno, las cosas están para utilizarlas. Lo único es eso, que claro, al ser lápiz, al sacarle punta desperdicias mucho producto. Y otra cosa que me gusta, que se puede modular muy bien, que no lo queréis tan cargado, pues con la yema de los dedos lo vais difuminando y ya está. Que lo queréis potente, directamente del lápiz y es un tono, vamos, que está súper súper de tendencia este invierno. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Contadme vosotras cuál es vuestro tono marrón, berenjena, que más partido le estáis sacando. Ponedlo aquí debajo, así las demás podemos echar un vistacillo. Si es la primera vez que estás viendo este vídeo y te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir el vídeo, así cada vez me conoce más gente. Muchas gracias por verme, por estar ahí un día más. Os mando un millón de besos y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Adiós.